Muy buenos días, tardes, noches, no sé cuándo están viendo esto. Mi nombre es Ángel Enriquez, en el grado 12, grupo 1, en la carrera de informática, en la clase de Antilímite y Reparación. En esta presentación andaré en algunas partes de un ordenador, el cual poco a poco veremos cuáles son estas partes y una que otra derivación de algunas de ellas. Empezamos con las memorias. La memoria es uno de los componentes fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestra PC, ya que su existencia permite que la computadora pueda aplicar y se procesen datos y también se ejecuten instrucciones para los distintos programas y demás. Por otro lado, cuanto mayor es la cantidad de memoria que posee una PC, mayor será rendimiento y la mejora en la performance del equipo. También hay tipos de memoria. Porque una computadora trabaja con diferentes tipos de memorias diferentes que sirven para realizar diferentes funciones. Algunas de ellas son las memoria RAM, ya todos conocemos cuáles son esas. También la memoria ROM, la memoria caché, etc. Pero más adelante veremos cada una de ellas. Tenemos la memoria RAM. Es la más importante. Es la denominada Random Access Memory, ya que nuestra computadora no podría funcionar sin su existencia. A la memoria RAM también se le llama memoria principal, ya que si ésta se almacena de manera temporal los programas en ejecución, los datos con que operan y se puede transferir información rápidamente entre un registro del microprocesador y localizadores del almacenamiento principal. Bueno, la memoria RAM es la memoria física del sistema, es decir, los chips o módulos empleados por el procesador para almacenar los programas activos principales y sustantes. La memoria RAM es de tipo aleatoria porque se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes anteriores. Sin duda alguna de la memoria RAM es la más común en los ordenadores. Sin duda alguna. Pero dentro de este tipo de memoria RAM se deriva o distribuye la memoria RAM. Ya que dentro de la memoria RAM existe una amplia variedad de tipos de tecnologías que se diferencian principalmente por su velocidad de acceso y su forma física. Hay varias como dije, pero en esa presentación solo mencionaré las siguientes. Tenemos ahorita la S-RAM, la static, o sea, memoria estática. La pieza dispone de una serie de semiconductores que mantienen la información en línea sin necesidad de refrescamiento. Se trata de uno de los tipos básicos de memoria que comenzó a comercializarse a finales de las décadas de los 90. Y gracias a este tipo de memorias se lograron agilizar notablemente los procesos ya que puede funcionar a la misma velocidad que la motherboard a la que se encuentra incorporada. Su proceso de uso pasa por etapas, los cuales son reposo, lectura y la posterior reescritura. Esta es una memoria pequeña que suele utilizarse como respuesta rápida, pero sin que sea necesaria la acumulación excesiva de datos, ya que de lo contrario podría saturarse o ralentarse. La ventaja de este tipo de memoria es que consume muy poca energía y tiene unos tiempos de acceso muy bajos. Y la otra ventaja es que incluye que tiene una capacidad muy baja y unos costes de fabricación bastante elevados. Y a veces se presentan en cámaras digitales, routers, impresoras, también en memoria de caché de procesadores o de los discos duros. La siguiente es la de RAM, la de Dynamic RAM. Se utilizó desde principios de los años 70 hasta mediados de los 90. Se caracteriza por presentar una serie de condensadores que acumulan muy poca memoria, por lo que requieren de un refrescamiento continuo. Las memorias de este tipo de mayor capacidad actúan con mayor rapidez y permiten un almacenamiento superior. Muchos técnicos e ingenieros de la informática consideran que estas piezas son colocadas como aledañas a una memoria RAM principal, con el fin de acelerar los procesos de ejecución de los programas en los ordenadores o dispositivos. Es considerado por muchos expertos de la memoria de trabajo por lo que a mayor capacidad interna, ésta permite en el ordenador una velocidad mayor de acceso. La ventaja de este tipo de memoria es que era bastante horrible. Era más barata que de fabricar y permitía mayores capacidades. Las dos ventajas es que tienen unos tiempos de acceso más elevados y consumen más energía. El siguiente tipo de memoria RAM es la DD-RAM, o sea, la Dual Date Rate. Lo que significa que existe una transmisión dual de datos. Dicha denominación viene dada porque estas piezas cuentan con dobles pinos conectados a la tarjeta principal, teniendo de esta forma dos chips de memoria. Cuenta en su totalidad con más de 180 terminales. Los expertos son de término que trata de 154 terminales con exactitud. disponen de una especie de curvatura a través de la cual serán agregadas las murarróns con el fin de que no haya riesgos de instalación. Su funcionamiento es igual a la de las demás. Cuando el equipo está encendido, sus celdas se encargan, se cargan de información que almacenan mientras perdura el paso de corriente, mientras que en el caso de apagarse las celdas, se vacían, lo que significa que la información se pierde. La memoria RAM está constituida por chips individuales que contienen una serie de celdillas. Estos chips pueden utilizar diversos formatos de encapsulados, tales como el DIP, el Dual Enriched Package. Es el encapsulado más antiguo y utiliza dos filas de conectores y se presenta en una carcasa de plástico rectangular. La SIMM, o Single Inline Memory Model, posterior al encapsulado de E-Pen, reúne varios chips de memoria. En un circuito impreso originalmente usaba un conector de 30 contactos, conector de 30 contactos para posteriormente progresar a los 72 contactos. El DIMM, o Dual Inline Memory Model, consiste en una pequeña placa de circuito impreso de 168 contactos. Esto es lo que acabamos de ver en esta diapositiva. Toda esta descripción de chips individuales de la memoria RAM se requiere al encapsulado de la memoria, no a la tecnología interna de sus chips. Si se clasifica teniendo la tecnología interna de los chips, se tendría el FPM, el EDO, SDRAM, DDR, SDRAM, y DRDRAM. Aquí podemos ver las partes de una memoria RAM. Tenemos la tarjeta, los pines, la muesca y los chips. Otro tipo de memoria RAM es la memoria RAM de video, la cual está presente en todas las tarjetas gráficas, pero ni mucho menos es igual para todas ellas. La RAM del video es un tipo de memoria diseñada especialmente para llevar a cabo un tipo concreto de tareas en aplicaciones gráficas y videojuegos. El reciente aumento de la calidad gráfica de estos últimos tiempos ha llevado a que el ritmo al que requieren los datos necesarios a los datos necesarios para mostrar correctamente los gráficos por pantalla. La textura, efectos, modelos, 3D, físico, se ve extremadamente alto. Esto ha desembocado en la imperiosa necesidad de disponer de un gran ancho de banda que se ha conseguido a base de aumentar de manera sustancial la velocidad de la memoria. Este tipo de memoria no trabaja en exclusiva para la tarjeta gráfica, sino que lo hace de forma complementaria a la memoria RAM, la cual deriva de RAM, todos aquellos procesos y datos relacionados con gráficos que requiera la GPU. Incluso en aquellos casos como en las nuevas versiones de Windows que incluye multitud de efectos gráficos en su interfaz al abrir imágenes o ver videos. Además de una mayor velocidad y ancho de banda, este equipo de memoria tiene un consumo menor, la clave de su funcionamiento, ya que permite aumentar el voltaje manteniendo la temperatura a niveles adecuados, mientras se obtiene un gran rendimiento y frecuencia. Pasamos al siguiente tipo de memoria. Es la memoria ROM. Es un tipo de memoria que puede almacenar datos de manera permanente o semipermanente. Es conocida como solo lectura, porque es imposible o muy difícil de escribir en ella. La ROM se conoce como memoria no volátil, porque cualquier dato almacenado en ella permanece ahí, aunque se interrumpa el suministro eléctrico de igual forma. La ROM es ideal para contener las instrucciones de inicio de la PC, es decir, el software que arranca el sistema. Tenemos la memoria CACHE. La CACHE es una pequeña cantidad entre 8 KB y 1 MB de memoria muy rápida que forma una interfaz entre el CPU y la de RAM corriente. Un circuito controlador de la CACHE en la tarjeta madre registra las posiciones de memoria a las que se accede frecuentemente y copia los contenidos en la CACHE. Cuando la CACHE lee de la memoria, comprueba primero la CACHE. Si los contenidos que se necesitan están presentes en la CACHE, se nomina una CACHE hit o acierto de la CACHE. Los datos se leen con ceros y estados en espera. Las siguientes partes de la computadora que vamos a ver son el CACHE, el cual es una estructura metálico a plástica donde se ensambla la placa madre, los diferentes componentes de ella, como tarjeta de sonido, video, etc. Comumente el CACHE es conocido con los siguientes nombres, o sea, caja, casa, chasis, comienzo, torre, computador. Y estoy seguro que todos ya sabían que era todo eso, así que llevemos directo a la clasificación de estos. Saber la diferencia entre los diferentes chasis de BPC nos ayudará a decir para satisfacer nuestras necesidades de uso. El tipo de chasis del sistema más común es la torre. Dependiendo de la cantidad específica, de bahías de unidades internas y la altura de la cantidad específica de bahías de unidades internas y la altura de la torre. Estos chasis se pueden clasificar en cajas de tamaño, pequeño, tamaño mediano y tamaño de la torre. Estos chasis tipo de torre se pueden clasificar en cuatro variantes, un I, T, X, micro, A, T, X, A, T, X, y E, T, A, T, X, Y, T, A, T, X, Y, T, Y, T, E, T, X. Es muy pequeño y compacto, una característica que tiene sus propias ventajas y desventajas. Pequeño significa que solo tiene dos rámulas de explosión, pero también significa que es muy portátil, por lo que es el chasis preferido para los jugadores que les gusta asistir a ventas. Está la mini torre, o mini tower, o micro ATX. Muchos usuarios quieren que sus ordenadores sean fácilmente transportables, pero al mismo tiempo no quieren sacrificar su capacidad de expansión. Para ello se creó la mini torre. Este diseño puede admitir una placa base de mini, base de mini ITX o micro ATX de 24 centímetros por 24 centímetros. Y tiene cuatro ranuras de expansión. Eso le da ventaja sobre el SFF porque todavía es lo suficientemente móvil, pero no tan limitado como ese último. Su tamaño va entre 30 y 45 centímetros. Como tercero tenemos la media torre o mi tower ATX, probablemente es el tipo de caja más común y preferido por los usuarios. Admite el tipo de placa base mini ITX, micro ATX, ATX 30 centímetros por 24 centímetros. Y tiene siete a ocho ranuras de expansión según la marca. Esta torre también presenta la opción de administración de cables, lo que la convierte en un éxito entre los constructores que naturalmente prefieren mantener sus equipos ordenados y organizados. Aunque no es portátil como los dos primeros tipos de torre, este es el chasis de PC preferido por muchos jugadores porque puede adaptarse a tarjetas gráficas de alta gama y aún dejar espacio para otras expansiones. Su tamaño va entre 45 y 60 centímetros. Cuarto y último es la torre completa o full tower. Esa es la EATX. Esta es la opción de tipo de torre para jugadores competitivos y administradores de servicios de todo el mundo. Debido a sus muchas características y su capacidad para algebra ATX 10 ranuras de expansión. También es compatible con los cuatro tipos de placa base, por lo que es muy versátil. Debido a su capacidad para almacenar una gran cantidad de componentes internos, una caja de torre completa tiende a ser muy pesada, lo que dificulta su transporte. Si bien podemos empujar los límites de nuestra PC como en este caso, debemos prestar atención a su capacidad de enfriamiento porque un chasis tan grande puede sobrecalentarse fácilmente en el diseño del flujo del aire, que no está bien diseñado. Llevan a medir 75 centímetros estos case. Bueno, estos serían los case manuscritos en la actualidad. Hay muchos más, pero solo mencionaremos estos por motivos de generalización. Pasamos a las siguientes partes de la computadora, que ya serían las últimas en nuestra aplicación. Tenemos los periféricos. Un periférico de ordenador es un dispositivo externo al ordenador que está conectado a él, pero no es parte de él, es principal. Y que permite la entrada y salida de información desde o hacia el propio ordenador. Se llaman periféricos porque están en la periferia del ordenador externo a él. En resumen, son dispositivos que se conectan al ordenador para meterse en la periférica. Bueno, claro que hay tipos de periféricos. Tenemos los periféricos de entrada, de salida y podría decirse de entrada-salida y de almacenamiento. En un sistema informático, ordenador de comunicación, se usa datos a través de los periféricos de entrada. Por ejemplo, el teclado, también se sacan datos a través de los periféricos de salida, por ejemplo, el monitor. También los datos de entrada y salida que pueden meter y sacar datos del ordenador, por ejemplo, el router. Los de almacenamiento pueden considerarse también entrada y salida, porque podemos almacenar en ellos información enviada desde el ordenador. O enviar información almacenada desde el dispositivo al ordenador. Por su importancia, hoy en día se consideran de una clase diferente, más periféricos de almacenamiento. Un ejemplo de este tipo será la memoria expresionada. En esta presentación voy a enfocar nada más los dos planos, de entrada y salida. Son los más relevantes. Bueno, periféricos de entrada. Recordando lo que es estos periféricos, es cualquier elemento de hardware que envíe datos o de información a un ordenador que le permite interactuar con él y controlar. Teniendo en claro esto, lo que son estos dispositivos, debemos saber cuáles son estos mismos. Recordar. Todas ellas las usen son los periféricos. einmal. Valencia. Tenemos el teclado. Es el dispositivo principal para que el usuario se comunique con la PC y tenga control sobre el sistema. Los teclados son los dispositivos de la PC mediante la manipulación de una matriz de interruptores eléctricos individuales. Pueden introducirse en la PC carácteres, instrucciones o comandos. Aunque los interruptores de teclados actuales no son mecánicos completos, tienen un importante número de partes móviles. Existen dos tipos de interruptores. Los mecánicos y los de la membrana. Estos dos se utilizan masivamente en la industria de las tecladas. Ventajas y desventajas de los teclados. Los interruptores mecánicos suelen ser muy fiables y cuando se utilizan ofrecen una buena sensación táctica. Debido a la cubierta de la membrana que se utiliza en el teclado, los interruptores de memoria soportan más que los interruptores mecánicos los derrames de líquidos y los objetos extraños. Los teclados mecánicos son más caros y pueden ser muy sensibles a los derrames de líquidos y objetos extraños. Los interruptores de membrana no son fiables y cuando se utilizan suelen ofrecer una sensación táctil más suave. Tenemos limpieza de un teclado. Para iniciar con la limpieza de un dispositivo electrónico es importante desconectarlo de la fuente de energía, o sea, de la pasión, como se muestra en esta imagen que tenemos aquí. Seguidamente se procesa de retirar la tecla del mismo. Es importante recordar el orden en que esté ubicada cada tecla. Una vez retiradas las teclas, procedemos a limpiarlas con una brocha o aire comprimido. También se debe limpiar la lámina superior del teclado. Para pasar al siguiente periférico, vamos a hablar del mouse. Es un dispositivo señalador, o sea, apuntador, que se utiliza para facilitar el manejo de un entorno gráfico en la computadora, controlando los movimientos del control de la pantalla. Con el mouse se puede seleccionar, registrar objetos, texto, etc. Con un clic o doble clic de una aplicación en lugar de utilizar el teclado. Pero, ¿cómo se captura el movimiento de un ratón óptico? El ratón óptico funciona mediante el análisis de la superficie sobre la que se mueve. Por lo tanto, un ratón óptico se ha compuesto por un LED. O sea, funciona sobre una superficie ligeramente dispareja. O incluso de color. Se basa en un sensor... Se basa en un sensor... Se basa en un sensor... Se basa en un sensor óptico que fotografía la superficie sobre la que se encuentra. Y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías, se determina si el ratón cambia su posición. Una de las ventajas de este tipo de ratón mecánico es que poseen una gran precisión y una menor acumulación de sucesivas. Partes de un mouse. Tenemos el botón izquierdo. La rueda de la izquierda... Sería esta, ¿no? La rueda de scroll. Toda esta cubierta, los deslizadores, el sensor óptico. El siguiente periférico de entrada es el escáner. Es un periférico que ofrece una forma de convertir documentos y fotografías en diferentes tipos a una forma legible por la computadora. Un escáner funciona transferiendo señales digitales que representan el documento para su procesamiento en la computadora. Sin importar el uso final del documento digitalizado, la computadora recibe todas las digitalizaciones con una imagen digital. Una vez digitalizando el documento, el programa es utilidad... Utilizar el programa de utilidad que se incluye con el de escáner. Envía la imagen al software de aplicación de este software y determina si la imagen se volverá a computar o se convertirá a texto elegible por la computadora. El siguiente tipo de periférico es el periférico de salida. El cual es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Básicamente, un dispositivo de salida tiene la función de mostrarnos al usuario, los anotos de la computadora, el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma. Tenemos el monitor. El monitor nos aprecia sin duda el dispositivo de salida más importante del conjunto, ya que sin él no podríamos saber qué es lo que está pasando en nuestra computadora. Este dispositivo de visualización está constituido por diversos puntos dominosos denominados píxeles, siendo la capacidad de píxeles lo que determina la resolución gráfica del mismo. Cuando mayor sea la cantidad de píxeles, mayor es la resolución, pues la misma imagen es reproducida en un número mayor de puntos, mejorando la visualización de los detalles. Dejando de lado a los denominados monitores CRT o el tubo de radios católicos, los cuales están completamente obsoletos, pero aún podemos ver junto a algunas computadoras que existen dos tipos principales de monitores. ambas con pantallas para el plano, los monitores LED o LCD, lo que básicamente es lo mismo salvo que cambie el tipo de retroiluminación. Aunque aquí solo vamos a mencionar el LED y el siguiente. Sí, el LED, o sea pantalla, cristal de líquido. Es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza pequeñas cantidades de energía eléctrica. La pantalla táctil, que mediante un contacto directo sobre su superficie, permite la entrada de datos y ordenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salido, mostrando los resultados introducidos previamente. También encontramos los monitores que están incrustados en las laptops, pero dejémoslo saber. El siguiente dispositivo, digo, el siguiente periférico de salida de esta impresora. Bueno, imprime distintos formatos la información que menciona en la computadora, texto gráfico, etc. En la actualidad, las más utilizadas son de inyección, láser y matriciales. Las de inyección tienen boquillas diminutas que esparcen tinta, especialmente formuladas sobre una página. Las impresoras de láser funcionan creando una imagen electrostática de una página completamente sobre un tambor fotosensible con la luz de láser. Las impresoras de inyección creo que es las que vemos más comúnmente. Las de inyección son nuestros profesores. Bueno, así termina esta presentación. Mencione diferentes partes de la computadora. Obviamente hay más. Pero queríamos focalizarnos en esto. Pay, pudranse, me vale antes. Dios mío.